Acompañado de coordinadores de área, directores y otros servidores de la Administración Pública Municipal, el alcalde Alejandro Bravo Barca estuvo en la unidad deportiva local para participar activamente en el programa La Ruta de la Salud, que es impulsado como una medida encaminada a combatir la obesidad en la población en general. El primer edil de Ciguatanejo participó en la activación física acompañado de unas 150 personas quienes no pararon de hacer ejercicio durante casi dos horas. En la Ruta de la Salud también estuvieron el regidor de Salud, José María Morelos Martínez, así como el director del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, Andrés Ornelas, y el director del Sanatorio Naval, José Luis Velásquez. Las principales actividades desarrolladas como parte de la Ruta de la Salud consistieron en dos sesiones de activación física, que concluyeron con el baile de zumba en el que participaron todos los asistentes, entre los cuales había varios adultos mayores. Cabe señalar que los funcionarios que esta vez hicieron un acto de presencia en la Ruta de la Salud, dijeron que están dispuestos a seguir haciéndolo, porque se trata de un programa que requiere del esfuerzo compartido y que a todos beneficie en materia de salud. Con nuestra gente en Ciguatanejo de Azueta, ¡vamos juntos! Gobierno Municipal.